Bien, estamos compartiendo las informaciones a través de las pantallas del canal 8, la señal 23, si vive tu puerto.cl Y nos está acompañando la candidata constituyente de Chile Seguro, Victoria Pincheira. Estaba revisando acá porque aparece su fotografía, está invitada a un debate. Así es. Bueno, ¿cómo estás Mario? Muy bien, gusto. Un gusto estar acá nuevamente en TV8. La verdad es que tenemos a las 18 horas este debate con otros tres candidatos a constituyente. Así que un poquito de sueño porque estuvimos toda la noche y hoy día preparando este debate porque creo que hoy día hay que darle altura de mira. Hay que informar a la gente y he sido propicia de hacer una campaña de que las personas efectúen un voto informado. Victoria en su calidad de abogada, yo no sé si la palabra se la hace, es fácil, pero se hace un poco más liviano seguir la pista. De la redacción de una nueva constitución o lo que se está trabajando por una comisión de expertos ahora porque es un tema árido para el grueso de la población. Así es, para entenderla sobre todo porque en el fondo lo primero que uno tiene que hacer y que yo lo hice en el proceso constitucional anterior es leer la constitución del año 1980 para poder entender cuál es la problemática, cuáles han sido las omisiones, en qué se podría mejorar. Y obviamente este es un asunto que conlleva tecnicismo. Cuando hablamos de recursos de protección, cuando hablamos de recursos de amparo, de garantías fundamentales, de principio de subsidiariedad, cuando uno está en la universidad hay un desglose respecto a esta materia y uno va determinando qué significa cada una de las terminologías porque también hay mucha semántica que es muy técnica. Y en ese sentido, ¿cómo se las ha arreglado usted? Porque hay que llegar al grueso de la población con el mensaje, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a mí me favoreció mucho haber sido Ceremi de Bienes Nacionales acá en la región del Bío Bío. ¿Y por qué lo digo me favoreció? Porque el hecho de haber tenido mucho contacto con la ciudadanía, yo también tenía este deber de poder cambiar el lenguaje de, como era una cartera, la mía, una cartera muy jurídica, que es la regularización de los bienes raíces de los terrenos, me iba percatando con el tiempo que cuando utilizaba el tecnicismo la gente me quedaba mirando de manera un poquito confundida y fui alivianando el lenguaje de tal manera que las personas hoy día puedan entender. Y cuando hablamos de principio de subsidiariedad, no hablar de principio de subsidiariedad, colocar ejemplos, hablar de la intervención del Estado, de la intervención de los particulares, llevarlo a lo cotidiano, a lo siniestro, al siniestro que tuvimos de los incendios, a las problemáticas sanitarias del COVID y así sucesivamente. Victoria, usted trabajó el tema en bienes nacionales. ¿Cuál es la materia específica de esa secretaría, la que usted le tocó trabajar y aplicarlo a la nueva constitución, por ejemplo? El derecho de dominio, el derecho de propiedad. Y es una de las cosas, algunos de los ejes principales, que he querido debatir en ciertos espectros, porque es importante y muy asociado que hoy día tengamos un Chile de propietarios. Veo hoy día que el gobierno ha incentivado más las políticas de vivienda, direccionada más al arriendo o al subsidio de arriendo de la vivienda y no al derecho de dominio. Y como yo lo vi a través de bienes nacionales, que existe, sobre todo en los sectores rurales, aquella población que tiene escasa ilustración y tiene problemáticas respecto de su escritura, respecto de su título de dominio, porque no los tienen, porque las compras que realizaron fueron imperfectas, porque son terrenos muy antiguos, se ha perdido el registro conservatorio. Esas personas no han podido postular hoy día a subsidios, no tienen agua potable, no pueden postular a la luz y así sucesivamente a otros grados de urbanización por el hecho de no tener escritura, no tener título de dominio y al final no ser propietario de sus terrenos. Y qué importante es eso cuando uno habla de dignidad y calidad de vida. Cuando hablamos de tener viviendas dignas, una calidad de vida digna, la verdad es que el primer eslabón para aquello, y creo que lo fundamental, es el derecho de dominio, poder ser titular de mi terreno y así poder postular a los distintos subsidios. Victoria, ¿qué dice la actual constitución frente al tema que usted propone? ¿Se quedó un poco en el pasado en este sentido? ¿Está en el aire? ¿Se puede arreglar? Bueno, está en las garantías constitucionales, dice la constitución, garantiza a todas las personas el derecho de dominio, el derecho de propiedad en cosas corporales e incorporales. Hay un tema bien específico, bien técnico, pero para poder llevarlo a la realidad. ¿Cuáles son los gestionamientos que existen hoy día? Por ejemplo, cuando hablamos de derecho de dominio, lo más convencional es la vivienda. Yo siempre digo, los ciudadanos, uno de los primeros anhelos que tiene como familia es poder tener derecho a la vivienda propia. Y nunca la constitución ha hablado del derecho a la vivienda propia. ¿Por qué? Porque esto se entraría a contradecir con las políticas sociales, con las viviendas sociales, en cuando el gobierno empieza a promulgar subsidios de arriendo. Si la constitución garantiza solamente el derecho, o sea, garantiza el derecho a la vivienda propia, quedarían excluidas otras fórmulas que no conllevan un pleno propiedad, un pleno dominio. Y ahí se va generando este entrampamiento que yo creo que hoy día es importante debatirlo, de ver de qué manera hoy día aseguramos que la población tenga un derecho a la vivienda propia, por sobre o con mayor preeminencia a otras formas de dominio que son el arriendo, el usufructo, la mera tenencia. ¿Y según usted cómo se podría desatar este nudo teóricamente hoy, en este caso, Victoria? De esa misma manera, yo creo que sí, efectivamente, zanjar o apretar el concepto de un derecho a la vivienda propia generaría esta posibilidad o imposibilidad de aplicar otras políticas de vivienda, que son el subsidio, la mera tenencia, el usufructo respecto a una propiedad. Pero sí debería ser principal el derecho de dominio más que otras políticas, de tal manera que esto sea garantizado por las políticas públicas y entrelazado también con la eficiencia y servicialidad del Estado. Lo veo en bienes nacionales, lo vi en la seremia de vivienda. Hoy día tiene que haber mayor servicialidad, mayor aplicabilidad de estos conceptos, menos burocracia. Hoy día la gente dice, voy al Ministerio de Bienes Nacionales, voy al Ministerio de Vivienda y al final me voy pillando con puras trabas, con puras trabas. Y eso es parte de la servicialidad del Estado, de que hoy día igual exista una descentralización de los servicios, que no todo se vea en Concepción, que no todo se vea en Santiago, sino que aquellas comunas que sean más aledañas también puedan tener la opción de tener oficinas provinciales y poder acceder a este derecho de propiedad. Bien, pero ahí se cae a otro tema, un concepto que es, yo diría, fundamental, que tiene que ver con la regionalización, el regionalismo, que se llama, ¿no? Sí, así es. Bueno, somos víctimas de la centralización y siempre lo he planteado así, no solamente a nivel nacional, no solamente cuando decimos Santiago es Chile, a nivel de la región a veces pasa que también Concepción pasa a ser la región del Bío Bío y comunas como Tirúa, Contulmo, Cañete, Antuco, Alto Bío Bío, que son más extremas y que son más cordilleranas o están en la macro zona sur, se sienten un poco abandonadas respecto de las políticas centralistas que están en Concepción porque finalmente todo el aparataje estatal, toda la administración pública se encuentra concentrada en la capital que es Concepción. Entonces ahí también hay un trabajo de poder hacer, nosotros lo hicimos cuando fui Seremie de Bienes Nacionales, de establecer oficinas provinciales de bienes nacionales en las gobernaciones que eran aquel entonces o las delegaciones presidenciales y la verdad es que veíamos una sensación de bastante satisfacción por parte de la población porque no necesariamente tenía que venir a Concepción a hacer trámites que son cotidianos y que en algunos casos era aún más gravoso porque ni siquiera se zanjaban en Concepción sino que se tenían que ir a Santiago y ahí ya la vuelta terminó siendo grande y obviamente el trámite, pasamos de un trámite que perfectamente podría salvaguardarse en tres meses a un año, a un año y medio solamente por el traspaso administrativo. ¿Y esa oficina todavía funciona o no? No funciona hoy en día, fue cerrada cuando hubo el cambio de gobierno, bueno, se alude a temas de presupuesto por parte del gobierno y del gobierno regional fue cerrada y hoy día que estoy dentro de la otra vereda como ciudadano común y corriente he visto esta problemática, este descontento por parte de la población tenemos que pensar y a veces yo siempre digo, cuando uno gobierna, cuando uno está en un cargo de administración pública, siempre tiene que pensar como si fuera la persona, que uno fuera el proveedor o fuera el cliente o fuera en este caso la persona que necesita del Estado y yo lo veo, que soy de la provincia de Bío Bío, mis familias de allá, una persona de Antuco, adulto mayor o de Alto Bío Bío, adulto mayor, le cuesta venir a Concepción y ya sea que le cuesta del punto de vista económico y también del punto de vista de conocimiento de la geografía, entonces obviamente ahí ya vulneramos este principio de servicialidad del Estado porque el Estado ya no está al servicio de la persona humana sino que se le colocan obstáculos o trabas para poder agilizar más sus trámites Victoria, hoy día salió una encuesta, bueno la encuesta que sale los fines de semana, domingo, aperturas en lunes donde sobre el 70% no está en sintonía con el nuevo proceso constituyente y donde cerca de un 48% aproximadamente no tiene como ni la más mínima idea de que hay que ir a votar el 7 de mayo ¿Qué le dicen esas cifras recogidas? No son solo cifras, ya estamos en tiempo de campaña, por tanto a mí me ha tocado estar en contacto con los vecinos en las ferias, en las calles y exactamente la misma relación que hay con la encuesta ACADEM hoy día la gente no tiene conocimiento de que hay un nuevo proceso constituyente y en caso que no lo tiene, tampoco hay menos idea de quiénes son los candidatos y si es que sabe de este proceso constituyente también existe mucha animadversión por la desconfianza que generó el proceso que fracasó anteriormente y de manera muy legítima porque lo dijimos en el programa que estuve anteriormente hoy día existe mucho descontento de lo que fueron los constituyentes anteriores se sintió de que nunca hubo una conexión entre los constituyentes con las necesidades reales de los chilenos y finalmente ellos se tornaron a generar más escándalos a buscar protagonismo en la escena pública más que legislar y crear una constitución una ley fundamental que pudiera garantizar los derechos y la dignidad humana y en ese sentido hoy día yo creo que hay una responsabilidad por parte del gobierno por parte de las autoridades de poder generar estos incentivos de poder generar noticias, algunas franjas, algunos elementos publicitarios para que hoy día las personas sepan de que hay un proceso constituyente y quiénes son los candidatos más allá de la franja que es la que corresponde por periodo legal porque hoy día lo peor que nos está pasando es que estamos casi a cinco semanas y hoy día no hay conocimiento de que hay un nuevo proceso constituyente con lo elemental que es una constitución para un país ¿Usted va a salir de la franja o no? Sí, la fui a grabar la semana pasada ¿Cuánto le dieron un rato? ¿Ah? ¿Le dieron un ratito? No tengo preciso cuánto fue, pero bueno, generamos ahí la grabación creo que tenemos unos minutos bien importantes como listas Chile Seguro así que ahí fuimos a una grabación que se va generando como conglomerado Victoria, hay varios temas en la mesa, sobre todo desde su plataforma como abogada me imagino que le ha dado vuelta un tema y que debería estar incluido también en la constitución se me ocurre, no sé, a lo mejor usted me aclara, sobre los indultos es un tema que se ha estado, es los titulares, por n razones, esa gente que participó el 18 de octubre etcétera y sus consecuencias, me imagino que tiene opinión sobre ello La constitución del año 80 establece en el capítulo del gobierno las facultades del presidente de la república y dentro de estas facultades están enumerando 14, si más no lo recuerdo la facultad del presidente de la república de poder indultar discrecionalmente y obviamente eso ha generado mucho ruido, no solamente en las autoridades no solamente en la Corte Suprema, con lo que pasó en algún momento sino también en los chilenos común y corriente sobre todo cuando este indulto se dio en la crisis de seguridad más grave de la historia de Chile yo creo que hoy día estamos en una crisis de seguridad en donde también la encuesta Cadén lo representó hace una semana en donde se señalaba de que hoy día un setenta y tanto por ciento por sobre un setenta por ciento hoy día de la población tiene temor a ser víctima de la delincuencia está asustada, está atemorizada de que pueda salir a trabajar, de que pueda salir a estudiar y no llegue vivo o no llegue íntegramente a su casa y eso ha hecho también que otros fundamentos, otros derechos sociales queden como en segundo grado de jerarquía hoy día ya el foco no está de las personas en querer mejor educación mejor salud, mejor pensiones si bien es importante, la gente cree que hoy día lo necesario y lo primero, el primer eslabón del cual se tiene que preocupar el Estado es la seguridad no saco nada con preocuparme de la educación de preocuparme de las viviendas si no sé si al otro día voy a estar vivo o voy a ser víctima de un ataque de delincuencia y en ese sentido, correlacionándolo con el indulto yo soy partícipe y voy a defender y quiero trabajar para que ese indulto sea eliminado constitucionalmente como una facultad del Presidente de la República ¿y por qué? porque genera estos dime y derete genera estos cuestionamientos de que una persona que ha cometido un delito que ha sido condenada y que no ha sido condenada solamente por un tribunal ordinario de primera instancia sino que por la Corte de Apelaciones por la Corte Suprema ha habido un debido proceso luego el Presidente de la República de manera discrecional pueda indultarlo y dejarlo en libertad y además generó esta problemática lo que pasó hace unos meses en que el Presidente Boris indulta a 13 personas generó la problemática con la Corte Suprema porque el Presidente de la República tiende a cuestionar que haya habido un debido proceso respecto del ex-frentista Mateluna que él trata de defender y obviamente eso hace que se genere un cuestionamiento hacia el trabajo de la Corte Suprema que los jueces también se vean cuestionados respecto de su debido proceso lo cual también atenta a la independencia de los poderes del Estado que también está garantizada en la Constitución Victoria, ¿qué piensa el feminismo y cómo debería estar retratado o debería estar retratado la nueva Constitución? Es una de las cosas que rescato del proceso constitucional anterior más allá de aprender del fracaso y de todas estas cosas negativas que hubieron y que salieron en la contingencia en los distintos medios de comunicaciones es que hoy día efectivamente tiene que haber una política de género de incentivo nunca he sido partidaria de un feminismo que genere odiosidades con el hombre creo que absolutamente en una sociedad podemos convivir hombres y mujeres y ambos tenemos que hacernos cargo de esta problemática de manera coordinada se trabaja en conjunto hoy día necesitamos también que los hombres sean partícipes de estos proyectos de ley así como ha sido hasta ahora que se ha votado muchos proyectos de ley en favor de la mujer con compañía y complacencia también de los varones en el poder legislativo pero sigue estando al debe yo lo veía en los servicios públicos en la administración cuando fui parte y funcionaria pública de que hoy día todavía existe una brecha importante en materia de salario entre un hombre y una mujer hoy día todavía una mujer y un hombre por una misma función tienen diferencia abismante entre el sueldo que reciben y eso es grave porque eso también atenta en contra de la igualdad ante la ley y el principio de la no discriminación nos podía dar el dato Victoria el dato práctico de ustedes si la llegan a elegir el 7 de mayo el día de la votación usted tiene que o los electos tienen que reunirse con la comisión de expertos de inmediato entiendo así es y revisar lo que ellos tienen ¿no? ese es el tema ¿cuál es la labor? ahí quiero un poquito ejemplificar porque también hay un desconocimiento respecto del comité experto el comité de admisibilidad que se le llama a los árbitros y los consejeros constitucionales son tres patitas que van a estar dentro de este nuevo proceso constitucional el comité experto que ya está funcionando y que está conformado por 24 personas 12 personas que fueron designadas por la cámara de diputados y 12 personas que fueron designadas por la cámara de senadores tienen que presentar y ya están trabajando en aquello un anteproyecto de constitución después entre medio está el comité de árbitro que tiene que velar para que se cumplan o se cumpla de buena fe las 12 bases institucionales o constitucionales que vienen a hacer un acuerdo transversalmente por los partidos políticos de evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó en el proceso anterior con ideas refundacionales y que quebrantaban la institucionalidad republicana y democrática de nuestro país tiene que ser como un filtro claro se establecieron 12 bases que son elementos que no se pueden traengredir por ejemplo que Chile es un estado unitario un estado democrático que se deben respetar los emblemas los símbolos patrios la independencia de los poderes del estado resguardar y conservar el medio ambiente y la biodiversidad son elementos principios macros que siempre han estado en la historia republicana constitucional chilena y que por tanto se tienen que respetar estos expertos y esta comisión que después tienen que revisar son todos abogados son expertos en el tema me imagino sí pero hay distintas materias yo creo también quiero ser más globalista no quiero monopolizar esto en la carrera de abogacía para redactar un proceso constituyente también es importante tener personas que sean expertas en otras disciplinas cuando uno habla de una constitución se regulan temas medioambientales temas de género temas de derechos de dominio y así sucesivamente entonces necesitamos un equipo más transversal que se complementen en las distintas áreas para poder redactar y en este comité de expertos también se da lo mismo hay personas que lo más favorable es que vienen del mundo académico por ejemplo decanos de la facultad de derechos personas que conformaron el tribunal constitucional y que ya tienen una carrera en materia constitucional o en materias específicas que son materia de constitución y eso era lo bueno y lo importante de este comité de expertos que hoy día se le da más seriedad la gente siente que a partir de un comité de expertos no se va a volver a revertir o repetir esta historia de que finalmente los constituyentes vinieron a innovar y reformar y refundar nuestro país bien entonces digamos expertos ese comité del medio ¿no es cierto? de árbitros de admisibilidad el consejo constitucional que va a ser elegido por elección popular en la votación del 7 de mayo los árbitros son los que tienen que velar que se cumpla de buena fe estas 12 bases institucionales que los partidos políticos llegaron a un acuerdo transversalmente Victoria me imagino que en el tiempo que queda quedan muy poco o sea tener que multiplicar ¿no es cierto? así lo estoy haciendo le comentaba la antesala que desperté a las 5 de la mañana hoy día así que pero son 5 semanas por ahí me dijeron que te van a ser nuestras 5 peores y más gratas semanas de proceso en la vida pero la verdad muy contenta Mario porque hemos tenido a pesar de esta animadversión o desconocimiento del proceso constitucional también he sentido que he tenido este proceso informativo a la ciudadanía eso lo he agradecido mucho más que pedir el voto primero uno les cuenta que hay un proceso constitucional que es el 7 de mayo y que es voto obligatorio la gente también no sabe que el voto es obligatorio y que por tanto tiene que ir a votar y que por tanto está esta responsabilidad de poder informarse de los candidatos entonces también ha sido muy asido ha sido muy amigable el proceso en ese sentido y hoy día si me he dado cuenta lo cual es una grata noticia creo que hay una ciudadanía un poco más ilustrada una ciudadanía que también es más crítica y que es más llana a presentar su descontento su discusión o su perspectiva respecto a un proceso constitucional que hasta hace unos años parece que estaba solamente monopolizado en un grupo de élite política Victoria cuéntenos algunos detalles de su campaña cómo le ha ido dónde ha estado no sé qué le ha dicho a la gente bueno me imagino cuesta convencer un poco pero le pregunten a dónde va todo esto sí, mire lo importante y lo grato para mí es que he tenido una buena aceptación primero por el valor informativo pero además también hoy día la gente quiere nuevos liderazgos quiere nuevos rostros pero no nuevos rostros que sea como digo yo convencionalmente que sean jóvenes lice y llanamente sin mayores capacidades y sin haber tenido una carrera profesional en ese sentido desde mi persona se valora mucho que sea una persona joven que sea una carita renovada pero que también haya estado en primera línea en cargos de autoridad y que eso también me llevó a un contacto directo con la gente o sea el trabajo que hice yo como Seremi de Bienes Nacionales y también en otros cargos como funcionaria pública me ha permitido tener credibilidad de decir entre estos cargos con manos limpias salí con manos limpias y eso hoy día me tiene escogida por parte de nuestro conglomerado para poder representar y para poder ser sujeto de escrutinio público que no es menor porque sujetarse a los escrutinios públicos es una decisión valiente es una decisión que conlleva mucho trabajo trabajo de campaña trabajo intelectual de poder seguir estudiando pero que finalmente se agradece como digo por parte de la ciudadanía tener estos personajes que hoy día pueden renovar la política pero también con mucho profesionalismo y capacidades Victoria es la primera vez que usted sometía un escrutinio con voto primera vez a ver dígame una cosa lo pensó mucho con su entorno no lo pensé tanto porque la verdad hoy día algo también muy positivo positivo y negativo y lo voy a explicar muy positivo porque hoy día hay paridad de entrada y hay paridad de salida entonces tiene que haber en la conformación de la lista de candidato a constituyente mitad hombre y mitad mujer y lo digo porque también es negativo porque encuentro todavía que es injusto en el siglo que estamos que todavía tengan que existir leyes que impongan que la mujer tengamos participación ciudadana debiese ser algo natural pero como no se da y hay una tendencia a que siempre sean los hombres los que ocupan los cargos de direcciones y las candidaturas de elecciones políticas todavía tiene que haber coercitivamente una ley que así lo imponga entonces en esa estructura eso tiende a darse que son muy pocas las mujeres que están llanas a prestar su nombre para un cargo de elección popular también por la misma línea porque la mujer muchas veces tiene menos tiempo es madre tiene mayores responsabilidades tiene que dividirse entonces se ve como que si la esfera política fuera de monopolio de los varones y también hay que ser muy valiente para defender las ideas en las calles y dentro de los distintos espectros comunicacionales y debates que se generan a propósito en caso de ser elegida me imagino que el trabajo en la constituyente esta que tiene salida el 17 de diciembre entiendo ¿hay alguna materia en especial que le gustaría trabajar en alguna comisión especial? me encantaría trabajar primero el derecho de dominio por la experiencia por el dominio literalmente el dominio que tengo en estas relaciones de materia por mi cartera que obtuve y además hoy día me he especializado como abogada experta en bienes raíces y terrenos entonces tengo un conocimiento cabal de experto de esta doctrina pero también y hoy día muy importante porque no solamente importante la materia intelectual también lo que está pasando en la región y por eso quiero representar a mi región las materias de seguridad hoy día como región tenemos la problemática de la inseguridad desde dos puntos de vista desde el delito común y corriente en que el ciudadano hoy día no quiere salir de su casa hoy día no quiere salir más allá de las 7 de la tarde cuando oscurezca porque puede ser víctima de un portonazo de algún robo o cualquiera alguna de estas características pero además porque en la región estamos conformados por comunas que forman parte de la macro zona sur y a pesar de que pensamos de que como los medios de comunicación no han puesto en la palestra distintos atentados narcoterroristas o terroristas la verdad es que siguen ocurriendo ha bajado en un 46% pero se mantiene este 46% de ataques terroristas entonces yo creo que hoy la región clama por seguridad y hoy día hay que trabajarlo en ello y sobre todo para reforzar a nuestras policías a los carabineros que hoy día están siendo tan vituperiados y tan agredidos en sus derechos Victoria ahí están nuestras cámaras para que se dirija a la gente en su minuto de confianza de despedida para que los entusiasme a ir a votar bueno es una obligación al final de cuentas pero de toda manidad pero se puede votar por otro candidato claro claro se puede votar y para que se dirija a la gente bueno primero decir soy Victoria Pincheira fui Ceremia de Bienes Nacionales una joven que ha estado siempre preocupada de los problemas reales de la ciudadanía he trabajado en todas las comunas de la región del Bío Bío comunas de Tirúa comunas de Contulmo Concepción Tomé Los Ángeles Antuco en mi cargo y hoy día quiero representarlos en este proceso constituyente creo que no se puede volver a repetir y lo he dicho enfáticamente el fracaso del proceso anterior porque existieron constitucionales y candidatos que no estaban a la altura de redactar una ley fundamental y de hacerse cargo de los problemas reales de la ciudadanía por la desconexión que existía entre el escritorio entre otras aristas con la calle y con el Chile real y en especial en la región del Bío Bío para que nunca más sigan ocurriendo hechos como han ocurrido en estos últimos 13 y 14 días en que han fallecido dos funcionarios de Carabineros dos personas de la familia de Carabineros y que hasta el día de hoy el gobierno solamente establece que se van a presentar las querellas que se estimen convenientes se van a perseguir a los responsables por cielo, mar y tierra pero hoy día no tenemos medidas concretas que respalden a Carabineros y que lo legitimen en su actual Candidata Consejera Constituyente Victoria Pincheira tiene letra y número E19 E19 y esa es ¿cómo se llama su lista? Es Chile Seguro Chile Seguro Victoria Pincheira E19 lista Chile Seguro Que le vaya muy bien Muchas gracias y bueno agradecer a todos los auditores que nos están escuchando hasta ahora y espero que tengan una buena tarde y agradecer a TV8 Muchas gracias pues nos ha acompañado y por cierto agradecemos el tiempo que ha dispuesto para estar con nosotros Victoria Pincheira Hacemos una pausa volvemos